Música Música Aunque la farsa no se puede sostener Venimos a presentar mi última vez Aunque la farsa no se puede sostener Los que no entienden Paran, rezan y se van 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 Aunque la fiesta no se puede perpetuar Queremos la retirada al final Aunque la fiesta no se puede perpetuar Los que no entienden Disparan, rezan y se van Como el valor de presentarles Último tres Tengo el valor de anunciarles Último tres Último tres Tengo el valor de presentarles Último tres Tengo el valor de anunciarles Que es el último 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 tres Porque es el último 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 tres Tengo el valor de anunciarles Tengo el valor de anunciarles Tengo el valor de anunciarles Nueva Último tres Cuatro El valor de anunciarse Poder anunciarles Los que no entienden No entienden Paran, rezan y se van Secar Gracias por ver el video.